Era una mañana como otra cualquiera Un poco antes de la primavera Abrí mis ojos que estaban pegajosos Tenía antojo de un bocadillo Abrí el astillo para hacerme el bocadillo Pero no quedaba mal Desesperado Desnutrido pero no desalentado Salí a la calle con cuatro trajos Pero mi tragedia acababa de empezar Y aquel calendario yo no suelo mirar Y al fin llegué Pero estaba cerrado, cerrado Puta fiesta nacional Y al fin llegué 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 Y al fin llegué